Las polémicas alocuciones de Petro. Semana documenta cómo el presidente cambió la forma y el fondo de las intervenciones desde la Casa de Nariño. No cabe duda de que en la presidencia de la república existe una estrategia para mostrar a Gustavo Petro como cercano a la ciudadanía en sus alocuciones presidenciales, pero esa figura se estaría devaluando por cuenta de las repeticiones de los extensos discursos del mandatario en diferentes regiones. Colombia es un país habituado a que cuando suene el link nacional de televisión y en horario AAA habrá una alocución del presidente de la república con un mensaje de interés nacional o un anuncio que beneficia o afecta a la ciudadanía. La desabla simbólica. Sale la imagen del mandatario. Se ve la majestuosa Casa de Nariño y siempre está en la bandera de nuestro país. Por esa razón, la estrategia de Petro y sus asesores ha generado polémica porque hacen uso de un recurso de antaño para retransmitir intervenciones que ya han sido ampliamente difundidas en los canales de la presidencia, las redes sociales y todos los medios de comunicación. Desde su llegada a la presidencia, Petro ha hecho por lo menos 26 alocuciones, de las cuales unas 15 han sido discursos elaborados en días anteriores y en otros contextos donde incluso lanzan críticas contra diferentes sectores, periodistas, congresistas, magistrados o los empresarios. En 2022 el mandatario hizo dos alocuciones. En 2023 unas 10 y de esas solo 4 fueron realmente anuncios relacionados con la figura de la alocución nacional. El resto de discursos se han hecho en 2024 y ha reinado la retransmisión. O por ejemplo, el mensaje que envió el pasado 5 de septiembre cuando leyó un documento secreto para denunciar que en 2021 se pagaron 11 millones de dólares por el software Pegasus para espionar. Nadie pone en duda que la información es relevante, pero se dio medio en el paro camionero y los colombianos estaban atentos a soluciones reales para esa crisis. Sin embargo, Petro dijo, después me referiré al paro camionero. Dicha denuncia pudo ser hecha en otro escenario o momento, pero en la casa de Nariño usaron la locución para contar dicho tema, que seguramente no importaba en ese momento a quienes estaban viéndose afectados por los bloqueos. La representante de cambio radical, Carolina Albeláez, dijo que ese episodio demuestra que la figura de la locución se perdió y que la desconexión de Petro es total. Esto no es normal. El país esperaba ver al presidente hablando en las negociaciones con los camioneros sobre cómo se garantiza el abastecimiento y cómo se retomarían las plazas. No hay derecho a que en momentos críticos un presidente salga con cortinas de huevo, dijo la legisladora. El asunto de fondo es que esta estrategia empezó bajo la jefatura de prensa de Germán Gómez y se ha mantenido con siete comunicadores que han estado en el cargo. Incluso con Guillermo Gómez, que acaba de aterrizar para intentar mejorar las comunicaciones del mandatario. No obstante, una fuente de la casa de Nariño reveló la semana que Petro se convenció de que ese uso de las locuciones era el adecuado y nadie ha podido convencerlo para cambiar de método. Más allá de la polémica, lo cierto es que la figura de la locución presidencial no tiene presencia alguna y Petro podrá seguir interrumpiendo la programación por hacer sus discursos. La ley 182 de 1995 dice que el presidente de la república podrá utilizar para dirigirse al país los servicios de televisión en cualquier momento y sin ninguna limitación, por lo que restan dos años más bajo esta estrategia de comunicaciones que algunos consideran erradas. Pero el representante Ernesto David del Centro Democrático radica un proyecto de ley para que la oposición pueda replicar todas las locuciones del jefe de estado, ya que actualmente solo pueden hacerlo en tres ocasiones al año. Es un tema que no está arreglado, se deben equilibrar las réplicas de la oposición, pero el país no estaba acostumbrado a tener discursos arreglados a manera de la locución presidencial. Cada vez Petro se acerca más al programa al presidente Hugo Chávez, donde invadía la televisión nacional, dijo. El proyecto no avanza pese a que beneficiaría también a quienes hoy son gobierno y que en dos años podría volver a la oposición. La discusión sigue abierta y Petro seguirá retransmitiendo sus discursos en medio del descanso de los colombianos.